Hola banda sin nada que hacer, el día de hoy después de un putero de partidas perdidas en Warzone, por fin pude ganar una majestuosa partida en donde mi equipo, todos menos yo eran malisimos jugando esta cosa, va partida papus. Resurgimiento. UAV enemigo activo. Lanzando granada. Subfusil por aquí. Hostiles entrando al área, vigilen el cielo. Subfusil por aquí. Entrega de armamento en camino. Aquí hay algo de blindaje corporal. Podría servirme. Enemy spot. Ahí viene el caso. Ah! Ah! Por mamá lele. ¡Suscríbete al canal! 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 Los refuerzos están en camino. No hay segundas oportunidades. Resurgimiento desactivado. Las acercándose y ubicando zona segura. Objetivo a mi casa. Buen efecto sobre el objetivo. El contacto parece ser hostil. Eliminados. ¡Cuidado al disparar, idiota! Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. El gas avanza. Nueva zona segura localizada. Aquí ya hay blindaje. Ahí viene el gas. ¡Tengo movimiento! ¡Vamos! 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 ¡Vistoria! ¡Para eso inclinamos! Muchas gracias afición, esto es para vosotros. ¡Sí! Y eso es todo mi gente hermosa y preciosa pero no más que mi novia. No sé qué más ponerles en el final así que hasta aquí el vídeo de hoy se me van por la sombrita. ¡Bye!